Música Si me perdones, tú me dejaste así Sin más caras, ya vengo a volver así Mi corazón lleno de ti, no olvidará Y como ayer, toda tu piel, quiero besar Si me perdones, me abandonaste así Porque es un destino que me regresará aquí Y no me importa porque, porque al final tengo fe Eres mi vida, ahora comprendo tú Mi cara, cerca de mí estaba Y amarte, entonces no me gustaba Así mis ilusiones, me alejaron a mi corazón Y como ayer, otro merece amor Música 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 Si me perdones, me abandonaste así Frente de un destino que me regresará aquí Y no me importa porque, porque al final te encontré Eres mi vida, ahora comprendo tú Eres mi vida, si me perdonas amor Música 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 Música